La finalidad de la brigada jurídica es descentralizar los servicios del consultorio jurídico a las localidades en los que se requiere la atención de población vulnerable del distrito capital. Todas las poblaciones, sin importar su estatus socioeconómico, tienen sus problemas. Ciertamente en los estratos más bajos es muy difícil tener alguien que resuelva los problemas o tener una voz que por lo menos dé de una visión jurídica posibles soluciones. Es un trabajo muy difícil que ha venido haciendo ahora la universidad aquí en el territorio, ya que muchas de las personas que viven en las localidades, en las comunidades, no tienen los recursos para acceder a unos servicios jurídicos de primera mano. Y pues este espacio brinda ese apoyo a las comunidades, a los diferentes culturales que requieran en cierto momento un apoyo de esta índole. Este tipo de acciones son fundamentales para construir ese giro social, ya que muchas personas, sobre todo en los estratos más bajos, no tienen la posibilidad o los recursos suficientes o el conocimiento para resolver sus problemas de una manera, desde un punto de vista jurídico. Nos asesoró bien, pues fue muy cortés, nos dio a entender a qué teníamos derechos. Fue como muy claro en todo lo que nos dijo y en todo lo que nos podía apoyar los estudiantes del Politécnico. Este trabajo es muy importante, ya que como lo dije anteriormente, muchas personas no tienen la oportunidad de acceder o no conocen los procedimientos y llegar a los territorios, pues en grandeza la labor también estudiantil y profesional de la universidad. Esta es una oportunidad valiosa para que todas las carreras del Politécnico nos podamos articular y podamos llegar a estos sitios marginados de Bogotá para prestar este servicio social que es muy importante. El contacto con la comunidad, el poder prestarles una asesoría y estamos abiertos a las demás carreras del Poli para que se nos unan en esta labor de descentralización de servicio hacia la comunidad del Distrito Capital. Politécnico Gran Colombiano